¿Qué se sabe esto que dice? Y un trago doble, pa' Ay, quiere coordenada Él no la hizo feliz Ella lloró muchas veces Ya se cansó de eso siempre Pichi, si ella quiere salir por ahí Ya no quiere que la cele Ella dice que es duro ¿Y un trago? Ay, quiere coordenada Momentito Vamos a ver si Montería se sabe el CD Vamos a comenzar con esta canción que dice Ay, llámame Ay, me vuelvo un ocho Ay, qué despecho Ay, qué despecho Campeón de un besito entre ti Y yo dando vueltas Sería rico, rico Y un trago doble, pa' Ay, qué iba a la saltería Ay, qué ya me llevo a la luna solo Ay, vete si te vas a ir Que viva Montería Montería, Montería Montería, Montería Yo lo cierro ver con la manita Arriba, 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 ya Ya, 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 ya Para mi compadre Jairo Adián Y Daniel Palomino Que yo a la ciencia médica compadre Adián Y un trago doble, pa' No portarte al mar Ay, qué eres coordenada Quieres siempre saltar Y un trago doble, pa' No portarte al mar Ay, qué eres coordenada Que ella se enganza Que esa traga fue un tormento Y que todo fue un engaño Que no va a perder tu tiempo Y que va a beber todo el año Y que prefiere andar solita Que me llevo a la saltería ¡Duro! Y un trago Ay, qué eres coordenada Trago doble pa' la soltera Vaya, vaya Y un trago doble pa' No portarte al mar Ay, qué eres coordenada Quien se va de amanecida No portarte al mar Ay, qué eres coordenada Ay, qué eres coordenada No portarte al mar Ay, qué eres enseño Acá No portarte al mar